A lo Toni Kroos, pero es imposible, lanza por la izquierda, viene Saúl, vamos Gaspi, vamos a por el tercero, que bien dobla Saúl, allá va el pasiego, va el montañero de Santander, la pone corazón del área, ahí la tienes, ahí la tienes Uros, ahí la tienes ¡Gol! ¡Gol! ¡El Jatriz!